Esto es inaceptable, Lex. ¿Qué crees que estás haciendo? Eso es obvio, señor presidente. Estamos deteniendo a los malos, señor. ¿Crees que es lo correcto? ¿Acaso has pensado en las consecuencias de tus acciones? No me hable como a un niño. Yo estaba peleando esta guerra mucho antes de que su administración decidiera inclinarse ante el sindicato. No nos inclinamos. Hemos trabajado duro para lograr un equilibrio con el sindicato. Es la única forma en que el pueblo viva en relativa seguridad. Perdóneme, señor presidente, pero nada de eso es cierto. De todas maneras, ya he ordenado la liberación de Ultraman. ¿Usted hizo qué? Más vale que cuide su tono. Lo siento, señor presidente, pero no entiendo cómo pudo dejarlos libres. Ya veo que no entiende absolutamente nada. ¿Usted cree que alguien testificará contra el sindicato del crimen? ¿Y si así fuera, cree que podríamos mantenerlo vivo hasta el juicio? Nosotros sí. Oh, ¿ustedes van a proteger a sus familias y van a quedarse aquí a cuidarnos para siempre? Obviamente no, pero podemos detenerlos ahora. Terminar con su poder sobre ustedes. ¿Matarlos? No, no hacemos eso. Entonces yo tengo una mejor idea. ¿Por qué no se van a casa y acaban con todo el crimen en su planeta? ¿Por qué no eres más valiente? Ahora no, Rose. ¿Entonces cuándo, papá? Tenemos una oportunidad. ¡Eso es una fantasía! ¡No podemos combatir a estos sujetos sin arriesgar millones de vidas! Papá, tú fuiste un héroe de guerra. ¿Cuándo te convertiste en un cobarde? Él no es un cobarde. Quienes han vivido la guerra a menudo aprecian aún más la vida. ¿Cómo sabías lo que pensaba? Fue un accidente. No fue mi intención leerle la mente. En mi mundo hay un dicho. Lo único que hace falta para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Para ti es fácil ser valiente, pero los demás no somos a prueba de balas. Señor, todo el tiempo le hago frente a sujetos más poderosos que yo. Usted puede hacer lo mismo. Así de simple, ¿eh? Lo siento, señor presidente, pero no renunciaremos a esta pelea cuando aún tenemos oportunidad de ganarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.